La Organización de Estados Iberoamericanos instalará Observatorio de Educación Plurilingüe en Bolivia. Innovan universitarios mexicanos visor de realidad virtual. Es más fácil desarrollar las habilidades del siglo XXI en la educación técnico-profesional, señala consultora de la Organización Internacional del Trabajo. El nopal podría usarse para hacer bloqueador solar, descubren estudiantes mexicanos. Y les recomendamos ampliamente el tema que hemos seleccionado para el reportaje de hoy. Una vez más les damos la bienvenida a Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por el ILSE. Acompáñennos los próximos 15 minutos porque les presentaremos mucha información sobre lo que ocurre en torno a la educación, la ciencia y la cultura en Iberoamérica. ¡Iniciamos! La preservación de las lenguas indígenas dependen en mucho de los planes educativos implementados en estas comunidades. Y ahora Bolivia será la sede de un observatorio para trabajar en estas áreas. La Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, informó a través de su secretario general, Paulo Speller, que Bolivia será la sede del Observatorio Iberoamericano de Educación Intercultural Bilingüe a fin de dar seguimiento a las experiencias y modalidades de desarrollo de la oferta educativa relacionada a la población indígena y afrodescendiente en la región. Se eligió Bolivia porque ahí existe un trabajo más consecuente, estructurado y como política de Estado en lo que respecta al reconocimiento de la cultura indígena, lo que no desestima lo hecho por otros países de la región como Brasil, Ecuador, Venezuela y Perú, expresó Speller. El proyecto tiene el apoyo del Ministerio de Educación y del Fondo Indígena Internacional, institución a la que la OEI propuso trabajar de manera conjunta, además de crear nuevos posgrados junto al programa emblemático de este organismo internacional, que es la Universidad Indígena Intercultural y la Universidad Iberoamericana. Se prevé que para fin de año concluya la elaboración del proyecto del observatorio y el próximo año se remita a las altas instancias de la OEI y el Fondo Indígena para proceder con su constitución. La realidad virtual es una tecnología que aún es inaccesible para las mayorías, pero gracias al proyecto de dos universitarios mexicanos, esto podría cambiar. Aquí están los detalles. Como alternativa frente a los costosos visores de realidad virtual que existen actualmente en el mercado, Genaro Pano Orozco y Guillermo Daniel Arroyo Hernández, egresados de la Universidad Nacional Autónoma de México, modificaron un visor de realidad virtual fabricado en 2014 por Google a fin de hacerlo accesible. El proyecto denominado VIO permite disfrutar de la experiencia en tercera dimensión en ambientes inmersivos de 360 grados y percibir el entorno como ocurre en la realidad, a través de aplicaciones gratuitas de realidad virtual como Android, iOS y Windows móvil como VR Cinema. Consiste en un visor fabricado en un polímero de alta resistencia y de fácil limpieza. Sus dos lentes proporcionan tres dioptrías para que el usuario perciba los videos a una distancia exacta de 3 centímetros. Tiene la medida estándar de 7 pulgadas, precisa para colocar teléfonos celulares de entre 4 y 7 pulgadas. Hoy, la realidad virtual se utiliza principalmente en videojuegos, aunque también podría ser usada con fines educativos. Imaginar, crear, construir, compartir, hágalo usted mismo. Son algunas de las premisas en las que se basa el movimiento maker. Bien, la cultura maker o movimiento maker, como se le conoce, pues está fundada en el hecho de que como seres humanos todos somos hacedores, creadores de algo. Y esto está teniendo un resurgimiento muy grande y muy innovador, gracias a que cada vez más herramientas y artefactos que antes estaban solamente en manos de grandes corporaciones por su costo o dificultad de uso, ahora se encuentran prácticamente al alcance de cualquier persona. Esto ha tenido un resurgimiento de invitar a la gente a crear, crear desde objetos tan sencillos hasta complicados, como puede ser un robot o una impresora 3D, etc. Lo más impresionante de este movimiento en estos momentos es que está generando dos revoluciones, una que se le considera la revolución industrial y la que más nos gusta es que es una revolución también educativa, que está convocando a que la gente y sobre todo los chicos puedan aprender del hacer y sobre todo compartir experiencias con otros makers como ellos, con otras personas, sin importar la edad y sin importar sus capacidades o cualidades físicas o conocimientos previos. Este movimiento pone especial interés en el aprendizaje a partir de la experiencia. Por ello, cualquier persona con un interés nato en crear es un maker potencial. El movimiento maker como tal es muy inclusivo, no necesitas tener requisitos previos para hacer. Si dispones de las facilidades para crear algo es más que suficiente y lo que más se necesita son ganas, inquietud y curiosidad por aprender. A los makers se les considera cualquier persona que extrae sentido del hacer. Si a mí me gusta hacer, realmente puedes considerarte un maker. Los makers por lo regular encuentran o buscan soluciones a problemas reales y principalmente locales. Ya hay varios casos en el mundo que han surgido de la comunidad maker para dar soluciones reales. Queremos ahora también provocar y convocar a que más makers puedan encontrar soluciones locales y que es interesantísimo, pero detectando y conociendo algún problema local, los makers con creatividad y recursos muy básicos, incluso escasos, pueden encontrar soluciones que incluso podrían ser más provechosas que alguna realizada por una gran empresa que haya cobrado mucho dinero. La tecnología cada vez se está haciendo más accesible en precio y más fácil de usar. Por eso es que se está acercando cada vez a más personas. A pesar de que nos encontramos en plena era digital, el movimiento maker no centra su potencial en el uso exclusivo de la tecnología. De hecho, la acción de hacer y lo que dice el movimiento maker no requiere de alta tecnología para considerarte, ni siquiera ser un makerspace, un maker ni nada. Puedes hacer cosas con papel y tijeras, con madera, con vidrio, con lo que sea y eso ya te da el sentido y la cualidad de hacer. Con eso puedes aprender y no es requisito indispensable que cuentes o tengas que tener tecnología avanzada para considerarte un maker o para hacer cosas de alta tecnología. El movimiento maker se ha convertido en una nueva revolución industrial que ha venido no solo a modificar el uso de la tecnología, sino la mentalidad de las personas y su relación con su entorno y el uso de las herramientas que tienen a su alcance. Son varios los aspectos y justamente es desde la satisfacción que obtienes al adquirir nuevos conocimientos, la satisfacción que obtienes al crear algo propio tuyo, realmente muchos hemos tenido oportunidades de sentirlo, desde hacer un pastel, hay personas que crean para generar un negocio, empiezan a surgir también esta rama ahora de startups, de empresas que traemos una corriente muy fuerte con la influencia de Silicon Valley y demás de crear startups principalmente enfocadas a software o apps para móviles. Ahora también viene una corriente muy grande que es crear startups para soluciones de hardware. El pueblo mexicano, la cultura mexicana por sí sola es ya maker, se le considera maker. Nosotros no tenemos miedo al uso de herramientas, desde jóvenes en nuestras casas siempre ha habido casi siempre una caja de herramientas ahí que tiene el tío, el papá, el abuelo. Aquí el plomero también es cerrajero y electricista. Entonces, en ese sentido no ha sido difícil la comunicación de este movimiento. Es difícil, sí, por aspectos culturales que traemos tal vez arrastrando en nuestros propios genes, que es ese miedo al fracaso, esa falta de iniciativa para hacer las cosas. En nuestro país, la comunidad maker ha tenido gran aceptación. No obstante, aún hay muchos pasos por delante para este movimiento. Calameo es una aplicación gratuita con previo registro que ofrece la posibilidad de crear, alojar y compartir publicaciones interactivas. Admite y convierte una gran variedad de tipos de archivos, PDF, Word, PowerPoint, OpenOffice, en un documento que se puede leer pasando las páginas como en un libro o una revista. Los temas de las publicaciones alojadas en el sitio son de lo más variado y van desde la economía y las finanzas, pasando por el entretenimiento, estilo de vida, deportes, viajes y cultura, entre muchos más. Conózala en el sitio calameo.com Mejorar la educación implica el replanteamiento de varios aspectos formativos que los expertos han puesto en la mira en diversos foros internacionales, como el que aborda la siguiente nota. Formación en habilidades y competencias, actualización permanente, vinculación efectiva con el entorno productivo y aprendizaje en red, son algunos de los desafíos de la educación técnico-profesional o educación TP del siglo XXI que se abordaron en el IV Seminario Internacional Desarrolla-T, Educación Técnica de Excelencia, Integración entre Educación y Trabajo, organizado por el Centro de Innovación en Educación de Fundación Chile y Anglo American. La consultora de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, y especialista en formación y gestión por competencias, Nina Villoros, abordó la situación de la educación TPE en América Latina y las competencias y prácticas que se esperan hoy de los docentes de especialidad y de las instituciones educativas. Según los planteamientos de Villorou, el perfil docente debe armonizar las competencias de la especialidad con las competencias de gestión pedagógica, esto es, el rol de facilitación, la evaluación de competencias y la capacidad de adaptación del currículum, entre otras. A lo anterior se suman las competencias conductuales relacionadas con el aprendizaje y la actualización permanente y un conjunto de valores y habilidades, además de la articulación con el mundo del trabajo y la comunidad, que incluye la creación de alianzas con el entorno productivo, la articulación de los perfiles de egreso con las demandas del área y el trabajo en red. Protegernos de la radiación solar es una prioridad y los mapales podrían servir para esto. ¿Quieren saber cómo? Veamos la información al respecto. En los últimos años, el nopal ha sorprendido por el descubrimiento de sus propiedades. Sus residuos pueden usarse para hacer electricidad. Gracias a su baba puede fungir como un purificador de agua. Es útil como un impermeabilizante para techos. Tiene increíbles propiedades curativas. Es ideal para reducir la obesidad y también se puede hacer pintura casera a partir de él. Recientemente, un grupo de alumnos del Centro Universitario México, Kuhn, encontró que los flavonoides extraídos del nopal poseen un efecto protector contra los rayos ultravioleta, lo que podría usarse como materia prima para desarrollar un bloqueador solar. La idea surgió cuando los estudiantes investigaron la serie de componentes que hace que los nopales toleren y se reproduzcan en áreas tan áridas y soleadas. Los estudiantes encontraron terpeno, ácido ascórbico y, sobre todo, flavonoides, que tienen propiedades antioxidantes y protegen a las células del daño oxidativo relacionado con algunos padecimientos propios del envejecimiento. Los resultados obtenidos confirmaron un efecto protector contra la radiación ultravioleta y abre la posibilidad para la elaboración de un bloqueador solar, porque el procedimiento mostró cuántas colonias de esos microorganismos expuestos se quemaron o murieron y cuántas sobrevivieron, advierte Carlos Aquino Rivera, estudiante del mencionado centro. ¿Se imagina vivir en un mundo lleno de objetos cotidianos de tamaño gigante? Pues seguro esto pasó por la mente del artista plástico Rómulo Celdrán para crear estas esculturas. Veamos la nota. ¡Suscríbete al canal! Ha llegado el momento de despedirnos por hoy de Horizonte Iberoamericano. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que nos sigan en las redes sociales que aparecen en su pantalla o que nos escriban a horizonteiberoamericano.edu.mx Todas sus opiniones son muy importantes. Acompáñennos en nuestra próxima emisión. Se despide de ustedes Mariela Cardona y Carlos Bischof. ¡Hasta la próxima!